Vamos a cantar un himno. Vamos a cantar el himno 249. Himno 249. Himno al Espíritu Santo. Himno 249. Santo Espíritu, excelsa Paloma, inmutable ser del trino Dios, mensajero de paz, que procedes del Padre, hoy consuélanos con suave voz. Tu fragancia llenura en el amor, embalsama tu templo, tu altar. Y la sombra feliz de tus alas de gracia, nos cobije o amigos sin par. Santo Espíritu, fuego celeste, en el día de Pentecostés, o a la nube de gloria, bajaste a la iglesia, como al templo de Sion otra vez. Para el nuevo cristiano eres Señor, cada uno de ti tiene un don. Todo hijo de Dios, elegido es y goza, ya le azarras de tu salvación. Santo Espíritu, aceite bendito, cual producto del verde olivar, iluminaria y calor en la tienda sagrada, donde Arón se acercaba a adorar. Agua viva y regeneradora, santificanos contra el mar. Somos uno en Jesús, los creyentes del mundo, por tu santa labor bautisma. Santo Espíritu, viento potente, fuente y fuerza de paz y amor, para creto verás, que consuelo nos brindas, y abogas a nuestro favor. Se nos luz que ilumine la Biblia, nuestros pies dirigiendo al andar. Hoy rendimos a ti nuestras almas ansiosas, solo unidos podremos triunfar. Bendito Espíritu de Dios, aquí estamos delante de tu presencia. Gracias, porque si no fuera por tu presencia, no tuviéramos comunión con el Padre. Nuestros corazones no hubiesen sido limpiados por la sangre de Cristo. Si no fuera por tu obra en medio de nosotros, no conoceríamos al Padre, no conoceríamos al Hijo, y no nos gozaríamos al cantar de la gloria de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en medio nuestro. Queremos conocerte más, y tú eres la persona de la divinidad encargada de iluminar nuestras mentes para entender la palabra que tú inspiraste. Por eso acudimos a ti, Espíritu de Dios, rogando que en tu gran misericordia nos ayudes a conocerte por medio de tu palabra. Transforma nuestros corazones en la medida que te conocemos y haz presente en nosotros cada día la imagen de Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden sentarse. Posiblemente una de las doctrinas que más controversias ha causado en medio del pueblo de Dios es la doctrina del Espíritu Santo. Desde el siglo I y hasta hoy hay bandos opuestos que se van a extremos peligrosos respecto a la doctrina del Espíritu Santo. Algunos se van al extremo de pensar que siendo que el Espíritu Santo tiene la función de glorificar a Cristo y de hacer que la iglesia se centre en Cristo entonces ellos dicen que no es importante conocer la doctrina del Espíritu Santo. Que hay un peligro cuando se habla mucho del Espíritu Santo porque por el otro lado está el extremo de los que hablan demasiado del Espíritu Santo y que pareciera que la vida cristiana se centra más en el Espíritu Santo que en Cristo. Y en este afán de conocer o experimentar al Espíritu Santo llegan a extremos emotivos que causan mucha confusión como sucede en algunas ramas del movimiento pentecostal o carismático donde en nombre del Espíritu Santo se ha causado toda una clase de desórdenes en la iglesia de Cristo y al Señor se les rinde una adoración falsa por medio de una emotividad exaltada descontrolada fuera de sí. Entonces algunos como ven que en nombre del Espíritu Santo se hacen cosas ridículas absurdas y contrarias a los principios bíblicos toman la posición de decir no hablemos del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo está allí pero centrémonos más en Cristo y no hablemos tanto del Espíritu. Estos dos extremos son peligrosos. Nosotros como cristianos debemos conocer muy bien la doctrina del Espíritu Santo en primera instancia porque el Espíritu Santo es Dios y tenemos que conocer a Dios si no conocemos a Dios ¿cómo podremos amarlo? ¿cómo podremos hacer lo que Él quiere que nosotros seamos? Y dos porque el Espíritu Santo es la persona de la Santísima Trinidad que hoy día está trabajando en la tierra. Él es la persona de la Trinidad que en ese pacto eterno se comprometió a hacer efectiva la obra de Cristo en la iglesia. Así que es importante que conozcamos la doctrina del Espíritu Santo y en la medida que conocemos la doctrina del Espíritu Santo vamos a ser más llenos de Él vamos a amarlo más y vamos a ser las personas que el Espíritu Santo se propuso que seamos. Ya hemos visto la importancia de conocer la doctrina del Espíritu Santo y en la clase pasada estudiamos la personalidad del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque como dije antes una de las doctrinas más conflictivas dentro del amplio aspecto de lo que se llama la cristiandad ha sido la doctrina del Espíritu Santo. Por un lado como el Espíritu Santo es Espíritu y Cristo dice que Él enviará al Espíritu Santo el cual procede del Padre y al Espíritu Santo en algunas ocasiones se le llama el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios. Algunos se confunden y dicen bueno pero ¿qué es el Espíritu Santo? Si es una persona ¿por qué se dice que procede del Padre? En latín se utilizaba la palabra la procesión del Espíritu como si el Espíritu emanara del Padre y si el Espíritu es una persona entonces ¿por qué se le llama también el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios? Entonces algunos en la historia de la cristiandad llegaron llegaron a la conclusión que el Espíritu Santo no es una persona sino que el Espíritu Santo es como una emanación de Dios pero no una persona bueno ya hemos visto en la clase pasada que el Espíritu Santo si es una persona ¿por qué? porque la Biblia dice que el Espíritu Santo habla Cristo dijo oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia porque el Espíritu Santo tiene voluntad toma decisiones Pablo nos dice que los ancianos de Éfeso y todos los ancianos bíblicos han sido puestos por el Espíritu Santo así que si fueron puestos por el Espíritu es porque él toma decisiones el apóstol Pablo dice que él quería evangelizar en alguna región pero el Espíritu Santo se lo impidió el Espíritu Santo escogió a Pablo y a Bernabé para que fueran misioneros así que si el Espíritu Santo hace eso es porque él es una persona también vimos que aunque la palabra griega que se usa para el Espíritu Santo que es neuma es un sustantivo neutro que significa textualmente viento no obstante en la Biblia este sustantivo neutro cuando se refiere al Espíritu Santo se acompaña del pronombre personal él y este pronombre personal da a entender que el Espíritu Santo no es un mero viento sino que el Espíritu Santo es una persona al cual en muchas ocasiones en la Biblia se le refiere como él vimos que es una persona porque Cristo habló del Espíritu Santo como el paracletos o el consolador él no dijo que el Espíritu Santo era el consuelo sino que él dijo que era el consolador el paracleto confortis como dice en latín así que en todo esto vemos que el Espíritu Santo es una persona pero en la historia de la cristiandad están los que se fueron al otro extremo ellos dicen si por todo eso vemos que el Espíritu Santo es una persona pero como Cristo dijo que el Espíritu Santo procede del Padre procesión y es como una emanación del Padre entonces necesariamente el Espíritu Santo es el uno de los seres más poderosos que hay en el mundo con una capacidad muy grande pero es un ser creado así que ellos dicen el Espíritu Santo es una persona elevadísima por encima de toda criatura y la pone muy cerquita de Dios pero por muy cerca que la pongan de Dios entre Dios el creador y la criatura más elevada que exista en el mundo hay una distancia infinita así que el Espíritu Santo y quiero que nos concentremos hoy mostrarles bíblicamente que el Espíritu Santo además de ser una persona es una persona divina es una persona divina si yo les preguntara definanme quien es el Espíritu Santo cual sería la respuesta más común que nosotros vamos a escuchar quien es el Espíritu Santo bueno la respuesta más usual es el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad cierto que si es la respuesta más obvia bueno esa respuesta tiene tres términos claves que son a veces difíciles de entender y que yo se los quiero explicar hoy brevemente es la tercera bueno por qué razón y qué significa esto de que el Espíritu Santo es la tercera persona o sea por qué no es la primera persona por qué no es la segunda persona otro término que ya lo hemos explicado es persona cierto y el otro término difícil es Trinidad así que vamos a empezar por el último Trinidad si usted busca en la concordancia electrónica de la Biblia que son más eficaces que la concordancia que uno tiene aquí verdad y escribe Trinidad para que usted vea en qué versículos se usa este término usted se va a dar cuenta que en la Biblia no aparece la palabra Trinidad usted dirá pastor aquí no son Trinitarios claro que sí y usted por qué dice que la palabra Trinidad no está en la Biblia bueno porque no está y entonces como así y por qué nosotros como cristianos somos Trinitarios porque aceptamos la doctrina de que Dios es Trino bueno en la historia de la fe cristiana los teólogos han acuñado ciertos términos técnicos que condensan toda una doctrina por por ejemplo nosotros decimos que toda persona debe ser regenerada para que pueda ser salvo profesamos la doctrina de la regeneración pero usted busque en su Biblia el término regeneración bueno es un término técnico de la teología que resume la doctrina del nuevo nacimiento de la misma forma en teología usamos muchos términos técnicos que no aparecen en la Biblia pero que resumen los conceptos bíblicos lo mismo pasa con el término Trinidad Trinidad es un término técnico que resume cual doctrina la doctrina de que la divinidad es una sola substancia bueno y cuando uso el el término substancia que es un término que usaron los padres de la iglesia en el siglo dos siglo tres en el siglo cuarto no piensen en una masa no piensen en algo material como en una en una masa sin forma no substancia hace referencia al ser de Dios a la subsistencia de Dios a lo que es Dios así que la esencia lo que es Dios Dios en su esencia es uno solo y esto es una doctrina muy clara en la Biblia Dios le pidió a su antiguo pueblo que confesara constantemente que Jehová es uno solo que el Dios verdadero es uno solo Cristo en el Nuevo Testamento reafirma la doctrina de que solo existe un Dios pero cuando usted va a la Biblia especialmente en el Antiguo Testamento usted encuentra que Jehová es Dios en el Nuevo Testamento Jesús refiriéndose a Jehová lo llama el Padre así que nosotros profesamos la doctrina de que el Padre es Dios el Padre de quien de Cristo Dios el Padre Él es Dios pero como vamos a estar viendo hoy nosotros vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo que al Espíritu Santo también se le llama Dios y aunque tanto el Padre como el Espíritu Santo concurren en algunas obras como por ejemplo en la creación cuando nosotros vemos la creación el Padre es quien crea pero Génesis 1 2 también nos muestra al Espíritu Santo en la creación ya hemos visto que el Espíritu Santo es una persona distinta al Padre así que si el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios significa esto que hay dos dioses no porque la Biblia nos dice que solamente existe un Dios y para tornar más complejo el asunto cuando nosotros vemos lo que la Biblia dice sobre Cristo sobre Jesús tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo también nos deja ver que Jesús es Dios que Cristo es Dios al cual se le llama el Hijo el Hijo de Dios el cual es Dios entonces hay tres dioses no solamente existe un Dios les quiero compartir lo que dice el credo Niceno el credo Niceno que fue escrito aproximadamente en el siglo cuarto por los padres de la iglesia resume la doctrina de la bendita trinidad porque fue necesario que en este siglo se redactara de una forma clara y concisa como es esto de que hay un solo Dios pero que este Dios subsiste en tres personas distintas pero que a la misma vez decimos que Dios es indivisible que Dios no puede fraccionarse pero que él subsiste en tres personas muchas personas pensaban en el tema pensaban en ese tema y no lograban entenderlo porque la doctrina de quien es Dios no es fácil de entender por una sencilla razón Dios es Dios Dios es infinito y nosotros somos criaturas finitas es imposible que entendamos quien es Dios y algunos en el siglo dos siglo tres enfatizaron tanto la unicidad de Dios que con el fin de mantener la doctrina de que Dios es uno le quitaron la divinidad a Cristo y le quitaron la personalidad al Espíritu Santo así que solamente el Padre es Dios por ejemplo los monarquianos un grupo en el siglo dos tres los monarquianos dinamistas afirmaban que Jesús es un hombre poderoso ungido y todo eso pero un hombre y así Dios el Padre se conservaba sólo como Dios y que el Espíritu Santo era una influencia energética que mandaba Dios así se preservaba la unicidad de Dios por otro lado bueno surgieron los monarquianos modalistas liderados por un tal Sabelio el el cual decía que existe un solo Dios el cual se manifiesta en tres personas no simultáneamente sino que este Dios se manifestó como padre en el antiguo testamento y ese padre mudó y de allí que se les llame modalistas mudó la forma de presentarse y en el nuevo testamento se presentó como el hijo como Jesús y una vez que asciende al cielo nuevamente este Dios mudó la forma de presentarse y en Pentecostés vino como el Espíritu Santo no tres personas que subsisten en la divinidad sino una sola persona que va poniéndose un vestido distinto en el antiguo testamento se puso el vestido de padre en el nuevo testamento el vestido de hijo y hoy el vestido del Espíritu Santo todo eso son herejías por el otro lado cuando la gente pensaba wow Jehová es Dios Jesús es Dios el Espíritu Santo es Dios y no podemos unirlos tanto de tal forma que pareciera que hay una sola persona entonces ellos enfatizaron tanto la separación de las tres personas que cayeron en lo que se llama triteísmo triteísmo tri es que tres teísmo que viene de teos es que Dios tres dioses por cierto los cristianos cuando hablamos de Dios tenemos que ser muy cuidadosos en no hacer una separación tan marcada entre el Padre el Hijo y el Espíritu que pareciera darse a entender que son tres dioses no son tres dioses es un solo Dios pero no es un solo Dios con una sola persona así que el credo Niceno resumió así la doctrina de la bendita Trinidad dice así creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra y en un solo señor Jesucristo hijo unigénito de Dios y escuchen este término engendrado engendrado del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz verdadero Dios de Dios verdadero engendrado no hecho consubstancial con el Padre y concluye así el credo Niceno y creo en el Espíritu Santo Señor y cuidador de la vida y escuchen este término procedente del Padre y del Hijo el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado el credo nos explica entonces porque al Espíritu Santo se le llama la tercera persona de la trinidad alguien se dio de tres dioses las tres personas de la trinidad es el mismo dios consubstanciales coeternos no obstante dentro de la trinidad hay un orden dentro de la trinidad hay un orden lo voy a intentar explicar de la forma más clara porque es un tema no fácil espero que no se canse aunque pareciera ser que ese es un tema muy técnico y estoy haciéndolo de la forma más sencilla posible ese es un término que nos librará de caer en errores cuando oro cuando leo la Biblia cuando pienso sobre Dios y me ayudará a librarme de los errores doctrinales que hay hoy un error sobre la doctrina de la trinidad será fatal para mi alma porque si hay una doctrina fundamental en la fe cristiana es esta y si alguien no profesa la fe en la doctrina de la santísima trinidad como la Biblia lo dice está fuera de la iglesia y está fuera de Cristo en la esencia de la trinidad hay un orden no una dependencia no una subordinación como algunos enseñaron pero si hay un orden y lo voy a explicar en subsistencia personal el padre es primero explico en subsistencia personal el padre es primero el hijo segundo y el espíritu santo tercero usted dirá pastor ya ahora sí que me perdí no se trata de un orden de derivación no no es que no se trata de un orden de tiempo el padre existió primero luego existió el hijo y luego existió el espíritu no lo que voy lo que quiero dar a entender es esto el padre no es engendrado el padre no procede de ninguna de las otras dos personas pero la biblia dice que el hijo la segunda persona de la trinidad es eternamente engendrado del padre claro que significa esto de que el hijo la segunda persona es eternamente engendrado del padre bueno algunos se confunden aquí y ellos dicen que cuando Jesús llama a Dios su padre o cuando el salmo dos dice que la primera persona engendró al hijo cuando dice yo te engendrado pídeme por herencia las naciones algunos creen que allí se refiere al nacimiento de Cristo como hombre pero no cuando la biblia menciona a Jesús como el hijo de Dios no se refiere a su nacimiento a través de una virgen quien fue el que en este caso de la encarnación engendró a Cristo el padre no el espíritu santo así que cuando en la en la biblia la segunda persona se le llama el hijo no se refiere a su nacimiento en esta tierra sino a que él eternamente dentro de la trinidad ha sido el hijo ahora si es hijo es porque tiene un padre y si es hijo es porque fue engendrado por el padre la pregunta que usted puede estarse haciendo es bueno en que momento el padre engendró al hijo decimos que el hijo fue engendrado eternamente por el padre es decir no hubo un instante si se pudiera hablar de instantes en la eternidad donde el hijo no haya existido el hijo así como el padre han sido siempre quedó claro por mucho que usted se esfuerce por entender esto no lo entender yo tampoco pero cuando hablamos de la divinidad lo único que nos toca hacer es aceptar lo que la biblia dice porque no lo vamos a entender porque bueno porque se trata de dios y tú no puedes así como no puedes meter al océano en una botella tú no puedes meter a dios en tu finita y en mi torpemente no se puede pero la biblia también nos dice jesús dijo yo os enviaré al espíritu santo el cual procede del padre así así que ya hemos visto que en subsistencia el padre es primero no en orden no en orden de tiempo no ya hemos visto que la segunda persona es engendrada eternamente por el padre engendrado mas no creado si si se comprendió eso importante siempre esto el hijo es engendrado mas no creado pero cristo dice que el espíritu santo procede del padre cristo mismo dice que el espíritu es enviado por él y en ocasiones se le llama el espíritu de cristo de allí que la iglesia confiesa que el espíritu santo procede tanto del padre como del hijo procedencia mas no creación en ese sentido al espíritu santo se le llama la tercera persona de la trinidad porque él procede del padre y procede del hijo entendido esto bueno hemos entendido lo que la biblia dice pero no entendemos el misterio como es que el hijo ha sido engendrado eternamente es lo que la biblia nos muestra no creado como es que el espíritu procede del padre y del hijo pero a la misma vez es eterno coexistente consubstancial con el padre y con el hijo bueno eso es lo que la biblia dice así que aquí ya hemos entendido mucho sobre la doctrina de la trinidad quiero mostrarles algunos textos que nos muestran que el espíritu santo efectivamente es la tercera persona de la trinidad y que el espíritu santo es dios les quiero dar unas pruebas brevemente en el corto tiempo que nos queda el espíritu santo es dios y la iglesia confiesa que él es dios porque en la biblia al espíritu santo se le llama dios y en la biblia no va dios no va a usar nombres para causar confusión los nombres que dios mismo se aplica a sí mismo son nombres que nos muestran algunos aspectos de sus atributos y dios no es dios de confusión y cuando dios nos da un nombre es porque él quiere que lo conozcamos por ese nombre y en la biblia muchas veces al espíritu santo se le llama dios por ejemplo en el caso de una disciplina eclesiástica en hechos capítulo 5 de esa clase de disciplina que no quisiéramos que se diera mucho hoy pero que es una advertencia para nosotros el apóstol Pedro escucha a Ananías quien le entrega un dinero de la venta de una propiedad y Ananías quería pasar por ser un hombre muy dadivoso y él dijo aquí está todo el dinero de la venta de mi finca y le dice Pedro ¿estás seguro que eso es todo? y Ananías dice pues claro que sí Pedro dice en hechos 5 3 y 4 Ananías ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? aquí se reafirma la personalidad del Espíritu Santo si se le puede mentir al Espíritu Santo es porque él es una persona ¿a quién le mintió a Ananías? al Espíritu Santo la tercera persona de la de la Trinidad y luego en el versículo 4 dice no has mentido a los hombres sino ¿a quién? a Dios pero antes dijo que le mintió al Espíritu Santo ¿cuál es la conclusión aquí? que el Espíritu Santo es Dios Pedro afirma eso en la Biblia a los santos se les llama templo de Dios nosotros somos la casa de Dios el templo de Dios pero el apóstol Pablo en primera a Corintios capítulo 3 verso 16 dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros así que si nosotros somos el templo de Dios es porque somos el templo del Espíritu Santo lo cual da a entender que el Espíritu Santo mismo es Dios en primera a Corintios 12 donde Pablo menciona la diversidad de los dones que los vamos a estar viendo aquí el apóstol Pablo se refiere al Espíritu Santo como el mismo Espíritu en el versículo 4 en el 5 hablando del Espíritu él dice el mismo Señor y en el verso 6 hablando del Espíritu Santo él dice el mismo Dios el mismo Dios otra prueba de la divinidad del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es llamado Jehová en la Biblia el Espíritu Santo es llamado Jehová el Tetragramatron Tetragramatron es decir el nombre santo de las cuatro letras Y H W H Yahweh este es un nombre que se aplica únicamente a Dios al Santo Dios y en la Biblia ese nombre también se aplica al Espíritu Santo miren esto en el Salmo 78 verso 17 y 18 en el Salmo 78 17 al 18 dice pero aún volvieron a pecar contra él el revelándose contra el altísimo en el desierto pues tentaron a Yahweh en su corazón a quien tentó el pueblo en el desierto a Dios a Jehová sin embargo en Isaías 63 10 hablando de esa misma rebelión dice mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu pero a quien dice Isaías que ellos contra quien fue que se rebelaron contra Dios y aquí dice que ellos se rebelaron contra el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios en Deuteronomio 32 12 dice Jehová sólo le guió guió al pueblo por medio del desierto Jehová sólo le guió pero en Isaías 63 14 dice el Espíritu de Jehová los pastoreó así que aquí hay un intercambio el Espíritu es Jehová y otro texto en Isaías 6 9 fue Jehová quien le dijo al profeta anda y di a este pueblo oí bien y no entendáis pero el apóstol Pablo hablando del mismo profeta él dijo en Hechos 28 25 bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo ve a este pueblo y diles de oído oiréis y no entenderéis quien dijo Jehová o el Espíritu Santo bueno en la Biblia se intercambia el Espíritu Santo y Jehová mostrándonos que el Espíritu Santo es Dios una tercera prueba de la divinidad del Espíritu Santo es que todos los atributos o perfecciones que la Biblia asigna a Dios el Padre también se los asigna al Espíritu Santo las propiedades o las perfecciones que se encuentran en Dios el Padre también se encuentran en el Espíritu Santo y recuerden que lo que determina la naturaleza de un ser son las propiedades que el ser tiene si un ser posee las propiedades de un ángel que será entonces un ángel si un ser posee las propiedades de un ser humano que es un ser humano así que si un ser posee las propiedades de Dios necesariamente debe ser Dios y voy a resumirlo mire al Espíritu Santo se le llama Santo el Santo de la misma forma como a Dios el Padre se le llama el Santo o Santo al Espíritu Santo en la Biblia se le llama el Espíritu Eterno de la misma manera como a Dios el Padre se le llama Eterno en la Biblia se nos dice que el Espíritu Santo es omnipresente recordemos el Salmo 139 también conocido ¿a dónde me iré de tu Espíritu? no hay ningún sitio ¿por qué? porque él es omnipresente la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es omnisciente Pablo dice porque el Espíritu todo lo escudriña incluso las cosas profundas de Dios la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es omnipotente se le llama el poder del Altísimo refiriéndose al Espíritu Santo del Espíritu Santo se nos dice que él es soberano y supremo de allí que Cristo dice que el nuevo nacimiento que el Espíritu produce es como el viento que sopla de donde quiere y va para donde él quiere refiriéndose Jesús que el Espíritu Santo es soberano dando la regeneración así que si el Espíritu Santo hace esto es porque él necesariamente es Dios el Espíritu Santo la Biblia nos dice que tomó a Jesús y lo llevó al monte de la tentación a quien más sino a Dios se sometería a Cristo quien más tendría potestad para tomar a Cristo y decirle yo quiero que tú estés aquí en el monte de la tentación necesariamente el Espíritu Santo es Dios el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo distribuye sus dones como él quiere dando a entender que el Espíritu Santo es soberano y una quinta prueba de la divinidad del Espíritu Santo son lo que el Espíritu Santo hace lo que él está ejecutando el trabajo del Espíritu Santo nos muestra que necesariamente él es Dios el Espíritu Santo participó en la creación y necesariamente él es Dios Job 26 13 dice su Espíritu adornó los cielos todo lo hermoso que el mundo tiene fue hecho por el Espíritu Santo dice Génesis 1 2 que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas el Espíritu Santo participó en la creación y por lo tanto él tiene que ser Dios Job 33 4 dice el Espíritu de Dios me hizo necesariamente él tiene que ser Dios en el Salmo se nos dice que el Espíritu Santo es el que da vida a la creación el cuida la providencia dice quita tu espíritu y muere si estamos vivos y si existe esa creación y si hay árboles y si hay producto en el campo todo es por la acción del Espíritu Santo necesariamente tiene que ser Dios mire el libro más importante que hay en el mundo que si es el único libro que usted lee en esta vida no se perdió de nada si no leyó ningún otro libro el único libro que puede dar vida el único el que nos puede mostrar quien es Dios adivinen quien fue el que lo inspiró el Espíritu Santo así que necesariamente él tiene que ser Dios este libro en sus lenguas y manuscritos originales no contiene ningún error y él fue inspirado por el Espíritu Santo y quien es el único ser en este mundo que puede inspirar a seres humanos para que no cometan un solo error necesariamente es Dios miren el milagro más grande que se ha hecho aquí tomar a Dios bueno voy a usar un lenguaje que tal vez los teólogos se van a ofender pero para que puedan entenderse más tomar a Dios y meterlo en el vientre de una mujer y que se vista de carne y que le crezcan los piecitos perfectos que le crezcan las manitas perfectas que se forme todo un cuerpecito perfecto porque todos los símbolos en el antiguo testamento decían que el mesías el cordero de Dios tenía que ser perfecto sin defecto alguno y formar ese cuerpecito perfecto y asegurarse que creciera perfectamente eso necesariamente tenía que hacerlo Dios y a quien le atribuye la biblia que hizo eso al espíritu santo él formó el cuerpo humano de Cristo Cristo fue ungido por el espíritu santo para hacer toda su labor en esta tierra necesariamente él tiene que ser el espíritu santo hermano necesitas más pruebas yo creo que no pero quiero preguntarte algo acaso tú no tienes una prueba interna en tu corazón de que el espíritu santo es Dios acaso no ha obrado en ti el espíritu santo un poder bien grande en tu conversión acaso el espíritu santo no te ha traído de la muerte a la vida acaso el espíritu santo no te ha convertido en una nueva criatura acaso el espíritu santo no te dio una fe viva y acaso el espíritu santo no infunde en ti un espíritu de oración acaso el espíritu santo no toma las cosas de cristo y te las manifiesta acaso el espíritu santo no está hablándote cuando lees la biblia si el espíritu santo es una persona y si es una persona divina es nuestro deber conocerlo y podemos acercarnos a él en oración porque él nos escuche y porque él es dios y porque él hará efectivo en nosotros todas aquellas cosas que necesitamos para que la imagen de cristo se implante en nosotros será que estamos conociendo más al espíritu santo dios quiera que si que continuemos enamorándonos del santo espíritu demos gracias a dios padre nuestro que estás en los cielos gracias señor por la persona del espíritu santo el cual procede de ti y de cristo gracias gracias señor por la divinidad del espíritu santo y por la personalidad del espíritu santo gracias señor porque podemos hablar con él y podemos escucharlo por medio de la biblia gracias señor por el espíritu santo que implanta en nosotros tu santo consejo que usa los expositores para que prediquen clara y fielmente las sagradas escrituras gracias por el espíritu santo que nace real a cristo en nuestras vidas que nos ha dado el nuevo nacimiento que nos llena del gozo celestial oh espíritu de dios llénanos más y más de tu presencia en cristo jesús amén bueno tiempo de preguntas y respuestas pero hay una inquietud que es muy generalizada dentro del pueblo cristiano y de hecho varias de las preguntas que se hacen aquí están relacionadas con el mismo tema es la función de la oración o a quien deben ir dirigidas nuestras oraciones si es al padre solamente o es incorrecto dirigirnos directamente al Espíritu santo pidiéndole al Espíritu santo o a Jesucristo cuál es la forma bíblica correcta de orar en lo que tiene que ver con nuestra